Con ser el Esequibo es cuidar nuestra identidad nacional. El Tratado de Amiens El 27 de marzo de 1802 se firma el Tratado de Amiens, que sella la paz entre Inglaterra y España, y donde la primera acepta devolver a la segunda los territorios arrebatados, exceptuando las islas de Trinidad y Tobago. Es importante recordar que Inglaterra siempre estuvo interesada en controlar las bocas del río Orinoco y tener la posesión de estas islas, por lo que apuntaba a ese objetivo. Inglaterra conocía muy bien los rumores de las riquezas que existían al oeste del río Esequibo y en toda la región de Guayana. Y por ello, se enfrentaba regularmente a España en los límites de su dominio, buscando ocupar parte del territorio. En este sentido, uno de los éxitos de la Inglaterra colonial frente a España fue el de ocupar un pequeño pedazo de territorio al este del río Esequibo, justo al norte, entre los ríos Moruca y Esequibo. Esa primera pequeña usurpación fue reconocida en el primer mapa del naturalista Sir Robert Schomburg en su esfuerzo por cartografiar las verdaderas posesiones británicas en 1835. El Tratado de Amiens fue el intento de ambas potencias coloniales en poner fin a la guerra entre ellas, pero no detuvo las apetencias de Inglaterra por el Esequibo y sus riquezas. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. ¡Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba!